Hola amiguitos, ¿cómo están? Otra vez tengo un regalo sorpresa y ahora es de color rosa con puntitos, un uño de color morado y es súper pesado, no me imagino que pueda ver aquí adentro porque es muy pesado, yo creo que a lo mejor tiene rocas, o tal vez un auto No, no lo sé, vamos a abrirlo Muy bien, es algo de color café, podría ser café Una madera, un tronco o un árbol ¡Wow! ¡Wow! ¡Es un set! ¡Para pintar! ¡Qué padre! ¡Me encanta! ¡Ya quiero abrirlo todo, 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 todo! ¡Es un maletín! ¡Listo! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Con razón está tan pesado! ¡Sí pesa mucho! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¿Qué es esto? ¡Pintura acrílica! ¡Guía de aprendizaje! A ver aquí. ¿Qué es esto? ¡Dibujo y boceto! ¡Guía de aprendizaje! ¡Qué bonitos colores! ¡Negros y color madera! ¡Ey! ¡Neón! Estos son metálicos. ¡Qué duro que hay acá atrás! ¡Guau! ¡Me encanta! Otros... Otras guías, pero estas vienen en inglés. ¡Guau! ¿Qué será esto? Me parece que son unas flores. ¡Guau! 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 ¡Qué bonitos! Estos les voy a poner muchos colores. Esta es una ciudad. La voy a pintar de muchos colores diferentes. Este creo que hace... un mar. ¡Guau! Estos son los ojos blancos. ¡Guau! Para llenarlo de colores y dibujos. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. ¡Mmm! ¡Pinceles! Mis favoritos. ¡Mmm! Un lápiz. Un lápiz. ¡Mmm! Un lápiz. ¡Mmm! Un lápiz. Pinturas pastel Me encanta este Me encanta este regalo Este es lo mejor Quiero pintarlo ¿Cuál pintamos primero? Este Vamos a ponerlo acá Color azul Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo acá Ya quiero hacer muchos dibujos para ustedes Y que me digan ¿Cuál les gusta más? Adiós Vamos a ponerlo acá Vamos a ponerlo acá